Y esto es EWTN Noticias, que gusto que estén con nosotros. Soy Edi Rodríguez Moreno. Yo soy Isabel Díaz Monsalve con la información de la Iglesia para ustedes. Y estos son los titulares. Arzobispo de Los Ángeles reza por almas de fallecidos en tiroteo. Hacia vivir y sale en libertad, pero se mantiene en un lugar secreto de Pakistán. El Papa recibe en audiencia a periodistas alemanes y les habla de su misión. Empezamos el noticiero contándoles que tras el lamentable tiroteo ocurrido hace unos días en Estados Unidos, el arzobispo de Los Ángeles ofreció sus oraciones por las almas de los fallecidos. El pasado miércoles 7 de noviembre, un hombre armado abrió fuego en un bar lleno de estudiantes en la localidad de Thousand Oaks, Los Ángeles, Estados Unidos. Según las autoridades, al menos 12 personas murieron, entre ellas uno de los policías que intentó abatir al homicida. Según fuentes oficiales, se identificó a Ian Long, un veterano marín de 28 años, como supuesto autor del tiroteo, quien falleció tras dispararse a sí mismo. Ante esta trágica situación, el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, ofreció sus oraciones por los asesinados y los heridos, especialmente por el heroico oficial que perdió su vida. Además, el prelado pidió a Dios que les dé la luz perpetua a quienes fallecieron. Por su parte, el obispo auxiliar de Los Ángeles, Monseñor Robert Barron, escribió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que lamentó este acto de violencia sin sentido y agregó que tiene el corazón destrozado. Asimismo, ofreció sus oraciones por las almas de quienes perdieron la vida. Condenable, de hecho, no sabremos cuándo también puede llegar el momento de nuestro encuentro con el Señor. Oramos por esas personas y por sus seres queridos. En otras noticias, las autoridades de Pakistán informaron que Asia vivió y salió de prisión y se encuentra en una localidad secreta del país para velar por su seguridad. Las autoridades de Pakistán dieron a conocer que el pasado 7 de noviembre, la madre católica Asia Vivi dejó la cárcel de mujeres de Multan, en la que estaba recluida desde el 2010, y se dirigió a un lugar seguro donde se encuentra bajo protección. Así lo confirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, Mohamed Faisal. Dije que no se ha ido del país, está en un lugar seguro en Pakistán. Su petición de revisión está en la Corte Suprema. Pese a que existe una petición para revertir el fallo de la Corte Suprema de Pakistán, el portavoz declaró que si esta es denegada, Vivi podrá dejar el país. Ella es una mujer libre ahora. Hay una petición sobre ella que está pendiente, pero podrá ir a donde quiera cuando llegue la decisión. Como ciudadana puede ir después de obtener la visa a cualquier lugar. Como se recuerda, el 31 de octubre, el Tribunal Supremo de Pakistán anuló la pena de muerte contra esta madre de cinco hijos, generando protestas por parte de los extremistas musulmanes que exigieron al gobierno ejecutar a la mujer católica. El pasado 2 de noviembre, el gobierno llegó a un acuerdo con el grupo extremista Terik Lavaiq para no permitir que Asia salga del país y que el Tribunal Supremo revise el caso. El 5 de noviembre, Ashik Masih, esposo de Asia Vivi, declaró que la vida de su familia corre peligro si permanecen en Pakistán. Por su parte, Muhammad Afzal Qadri, líder del grupo radical islámico, pidió asesinar a los jueces que fallaron a favor de Vivi. La situación de Asia Vivi en Pakistán todavía es incierta. Sin embargo, como aseguró su esposo, la mano de Dios los ha acompañado en todo este proceso y no los abandonará. ¿Qué pasa con Asia Vivi? ¿Qué pasa con Asia Vivi? Seguimos a la espera de lo que sucederá finalmente con Asia Vivi, pero nos alegra, por lo menos que ya pueda estar en libertad y esperamos que pronto pueda dejar Pakistán, donde su vida corre tanto peligro. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, quien nos trae la actualidad del Vaticano. Adelante, Mercedes. Hola, estimados. Me alegra saludarles desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, desde donde pudimos conversar recientemente con el gobernador general de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, el señor embajador Leonardo Visconti di Mondrone. Todos sabemos muy bien cuánto es importante rezar por la paz en Tierra Santa y por eso la Orden del Santo Sepulcro ha decidido priorizar todos sus esfuerzos en la educación. La educación de cristianos, pero también de musulmanes. Escuchemos. Bueno, nosotros pensamos que la educación es la manera de transmitir a las nuevas generaciones los valores queridos de nuestra fe, los valores de convivencia, de amor y de pertenencia a una única familia. Eso puede tener un muy buen efecto en las futuras generaciones. Además, cabe destacar que la Orden del Santo Sepulcro ofrece este apoyo a través del Patriarcado Latino de Jerusalén. En concreto, está ayudando a más de 70 instituciones escolares distribuidas en Jordania, Israel y Palestina. Y con este esfuerzo ven con esperanza que la paz es posible gracias a las relaciones fraternas que se están entablando. Es posible. Yo lo he visto en algunas escuelas, en algunas universidades, musulmanos y cristianos que están con mucha simplicidad y sin problema. De fuera de esta escuela la situación es diferente. Al interior, tengo los mismos valores, los mismos problemas también, pero están como hermanos entre ellos. ¿Entiendes? Y eso es muy importante porque el futuro será en las manos de estos jóvenes. Pasando a otra noticia del mundo eclesial, el Papa Francisco invitó a perseverar en la tolerancia cero en contra de los abusos y lo dijo recientemente en un mensaje enviado a los obispos franceses. En el texto firmado por el secretario de Estado Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, el Santo Padre reconoció el contexto difícil actual, sobre todo por los graves errores cometidos por algunos miembros de la Iglesia, por lo que les exhortó a permanecer fieles a la tolerancia cero y a escuchar a las víctimas. En esta línea, el Papa Francisco animó a los prelados reunidos en Lourdes a no dejar de reconocer y sostener la humilde fidelidad vivida en la vida cotidiana con gracia de Dios de tantos sacerdotes, religiosos y religiosas, consagradas y fieles laicos. Estimados, a pesar de esos penosos hechos, el Papa nos recuerda cuánto es importante recordar también todo el bien que la Iglesia realiza en todo el mundo. Me despido por hoy desde Roma y les dejo en compañía de todo el equipo de WTN Noticias. Informo para ustedes, Mercedes de la Torre Cuellar. Adelante, estudios. Gracias, Mercedes. Por otro lado, el Cardenal Pietro Parolin, Secretario del Estado del Vaticano, habló acerca de los restos óseos encontrados en la Anunciatura Apostólica en Roma. El secretario del Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, explicó que los restos óseos hallados en un local anexo de la Anunciatura Apostólica en Roma no tienen relación con el caso Emanuela Orlandi, una joven de 15 años desaparecida en 1983 y además afirmó no saber quién relacionó este hallazgo con el caso. Asimismo, el Cardenal declaró que la Santa Sede advirtió a las autoridades de Roma sobre el hallazgo de manera transparente, buscando saber exactamente qué fue lo que sucedió. Como se recuerda, el pasado 30 de octubre, día en que se hallaron los restos óseos, el Vaticano dio a conocer que el jefe procurador de Roma delegó a la Policía Científica y al Escuadrón Móvil que establezcan la edad, sexo y fecha de la muerte de la persona o personas a quienes pertenecen estos huesos óseos. Impresionante cómo en este y otros casos adquieren vida propia las especulaciones de los periodistas. Muy oportuna la aclaración del secretario de Estado Vaticano. En una audiencia en el Vaticano con periodistas alemanes, el Papa Francisco destacó que su labor es un compromiso con la sociedad. El Papa Francisco recibió a los miembros del Instituto para la Promoción de las Nuevas Generaciones de Publicistas, una escuela alemana de periodismo fundada hace 50 años después del Concilio Vaticano II. El Santo Padre manifestó que este instituto forma periodistas calificados que obran en su profesión como cristianos en la sociedad. En este sentido, el pontífice habló sobre la actitud positiva que los debe caracterizar. Como periodistas cristianos se distinguen por su actitud positiva hacia la persona y por su ética profesional. Ustedes no hacen solo un trabajo, sino que cumplen una tarea y un compromiso. Sin embargo, es fácil dejarse ir por una opinión común, por un derrotismo y un pesimismo que paraliza y ciega. Es por la costumbre que no afrontamos más el mal y permitimos que las cosas vayan como van o como algunos han decidido que deben ir. Ante estos desafíos y luchas que debe enfrentar el periodismo actual, el Santo Padre reflexionó sobre la importancia de la parresía y la franqueza. Pidamos la parresía y la franqueza que viene del Espíritu Santo y que nos ayuda a confiar en la verdad de Cristo que nos hace libres. Saltemos el muro de la tristeza y de la resignación y ayudemos a las personas a abrir los ojos y los oídos, pero sobre todo el corazón para ser custodios los unos de los otros y así darse cuenta de ser hijos e hijas del único Padre. Muy pertinentes estas palabras del Papa Francisco a estos colegas alemanes en los que los anima a buscar la verdad, a no dejarse llevar por derrotismo o por una opinión común, sino aclarar y siempre buscar la verdad, lo que hace y debe hacer un periodista católico. El valor de los que están en los medios de comunicación, su virtud debe ser la veracidad, porque sin eso, amigos, estamos fallando a nuestra misión como comunicadores. Recientemente en una Eucaristía celebrada en Casa Santa Marta, el Papa Francisco reflexionó sobre el testimonio de Jesús, quien acogía y comía con los pecadores. En una Eucaristía celebrada en Casa Santa Marta, el Papa Francisco destacó que Jesús rompió con los convencionalismos religiosos de su época, y se acercaba a los pecadores sin ningún miedo a las acusaciones que lanzaban los fariseos contra él por acoger a los pecadores y comer con ellos. Dar testimonio es romper con una costumbre, con un modo de ser. Por eso, la iglesia avanza al dar testimonio. Lo que atrae es el testimonio, no las palabras que, sí, ayudan, pero el testimonio es lo que hace crecer a la iglesia. Asimismo, el Santo Padre explicó que acercarse a los pecadores era algo nuevo para la época, porque ir junto a ellos implicaba impureza. Ellos, los doctores de la ley, no habían comprendido nunca qué significaba misericordia quiero y no sacrificios. Lo leían, pero no entendían qué significaba aquello de la misericordia. Y Jesús, con su modo de actuar, proclamaba esa misericordia con el testimonio. Misericordia con la testimonianza. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver. Tres estados consiguieran el aborto y las enmiendas a la libertad religiosa en la votación intermedia. En México, llaman a resistencia civil contra políticas pro-aborto del partido de López Obrador. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información. Durante los comicios de mitad de periodo en Estados Unidos, tres estados de la Unión Americana votaron a favor de enmiendas que protegen la vida y la libertad religiosa. Las recientes elecciones de mitad de periodo celebradas en Estados Unidos han sido consideradas como un primer referendo sobre la gestión del presidente Donald Trump. En este marco, la mayoría de medios se focalizó en los cambios producidos en el panorama político, perdiendo de vista otro tipo de procesos. Como el hecho de que en tres estados de la Unión Americana votaron sobre propuestas de enmiendas constitucionales en materia de derechos del no nacido y libertad religiosa. Por ejemplo, en Alabama se aprobaron dos enmiendas. La primera de ellas garantiza la libertad de cada individuo para adoptar un culto religioso, sin que sus derechos civiles o políticos se vean afectados. Al mismo tiempo, se garantiza el derecho a que los diez mandamientos puedan aparecer en espacios públicos con fines educativos. La segunda enmienda reconoce la vida del no nacido y sus derechos, colocando a la vida humana por encima de cualquier otra consideración. Además, desconoce el supuesto derecho a abortar. Sin embargo, para hacerse efectiva, esta enmienda debe esperar que el fallo Roe vs. Wade sea revertido a nivel federal y la legislación sobre el aborto regrese a cada estado. Medidas similares han sido aprobadas en otros lugares, como Virginia Occidental, donde se aceptó la eliminación del aborto como parte de la lista de derechos, y Oregon, donde quedará prohibido el uso de fondos públicos para financiar prácticas abortivas. Las elecciones tienen consecuencias y, en este caso, muy inmediatas. Amigos, recordemos que cuando tenemos nuestro voto en la mano, estamos construyendo con él la sociedad en la que todos queremos vivir y en la que todos son acogidos y son respetados. Y ninguna clase de seres humanos es privado de sus derechos, el derecho a la vida o el derecho a la libertad religiosa. En otras noticias, un nuevo colectivo en México hizo un llamado a la resistencia civil contra políticas pro-aborto en el partido de López Obrador. El nuevo colectivo Suma de Actores Sociales, también conocido como Sumas, hizo un llamado a la resistencia civil en México frente a las políticas a favor del aborto, la ideología de género y las drogas, promovidas por el partido Morena de Andrés López Obrador, presidente electo de México. En declaraciones a ASI Prensa, Juan Dabdub Yacomán, presidente del Consejo Mexicano de la Familia y miembro fundador de Sumas, explicó que este colectivo busca aglutinar el mayor número de asociaciones posibles que estén dispuestas a pelear para defender la vida, la familia y la libertad de las personas. Por otro lado, Dabdub denunció un embate ideológico por parte del equipo del gobierno de López Obrador y sus parlamentarios, que buscan aprobar el aborto, el consumo de la marihuana, los matrimonios homosexuales y la eutanasia. Por su parte, Arturo Segovia Flores, presidente del Consejo Veracruzano Más Vida y Más Familia, dijo a ASI Prensa que las organizaciones que conforman este nuevo colectivo no solo son plataformas de defensa de la vida y la familia. Asimismo, Segovia Flores manifestó que las medidas anunciadas por los integrantes del partido de López Obrador componen una acción perversa que tiene como fin desaparecer la familia en México. Nos encontramos ahora conectados vía Skype con Pamela Delgado, la vocera de la campaña 40 días por la vida en Colombia, quien nos contará sobre este gran trabajo que realizan a favor de la vida. Pamela, bienvenida a EWTN Noticias. Hola, muchas gracias por la invitación. Pamela, cuéntanos cómo se desarrolló la última vigilia de la campaña 40 días por la vida en Colombia. ¿Cuántas personas participaron y en cuántos lugares estuvieron rezando? Bueno, esta séptima temporada fue maravillosa porque tuvimos la asistencia de muchas personas. Yo le calculo en Bogotá alrededor de unas 400 personas en las cinco vigilias simultáneas que realizamos. Cada una frente a uno, un centro de abortos, cuatro de ellas frente al centro de abortos que se llama Oriéntame y una se realizó frente a un nuevo centro de abortos que conocimos que se llama Unimédicos. Y esta fue especial porque fue dirigida y organizada, coordinada por jóvenes católicos de diferentes movimientos católicos y fue espectacular. Además de Bogotá, organizamos unas 20 vigilias de oración en distintas ciudades. Están ciudades como la costa atlántica, todo el occidente del país y la parte del eje cafetero. Fueron en total 20 ciudades que juntos organizamos esta vigilia de 40 días, algunas noches porque algunas fueron de 24 horas diarias, pero en su mayoría fueron de 12 horas orando con fe por el final del aborto, haciendo turnos de oración y jornadas de ayuno. Esto fue maravilloso, además porque lo alternábamos con un trabajo de concientización y de entrega de información a la comunidad. Pamela, sabemos que a raíz de la campaña se cerró un centro de abortos en la ciudad de Bogotá. ¿Nos podrías contar un poco más sobre esta victoria prohibida? Yo creo que el Señor es misericordioso y es de verdad muy generoso cuando uno le da el sí. Y en este caso, esta quinta vigilia que abrimos en Bogotá, que fue coordinada por jóvenes de diferentes movimientos, pues cuando ellos le dijeron sí al Señor para coordinar esta vigilia exigente de 40 días, el Señor se derramó en misericordia y hizo un milagro. Y fue que en esta vigilia, que duraron 40 días orando de 10 de la mañana a 10 de la noche, estos jóvenes lograron cuestionar a la comunidad y lograron hacer que ellos se preguntaran cómo así, acá hacen abortos. No teníamos ni idea, pues no sabían que en el sexto piso había un centro de abortos que practicaba este procedimiento y toda la comunidad se concientizó, no sabía, se movió, hicieron una carta, la dirigieron al dueño de ese local y le pidieron que no alquilara más ese local a este centro de abortos porque no están de acuerdo con el aborto. En ese momento, pues, el centro tuvo que cerrar, en este momento está cerrado, tú entras a Google y buscas, se llama Unimédicos y no está abierto acá en la ciudad de Bogotá. Entonces, es una victoria, es una victoria porque estamos conscientes y sabemos que el aborto no se va a acabar ni con leyes ni con dinero, sino de corazón a corazón, cuando la mujer y cuando la sociedad deciden no abortar. Esta es una gran victoria que tenemos en esta séptima temporada, pero también el saber que 45 bebés no fueron abortados. Estoy sumando el total nacional en Colombia de distintas ciudades que participaron en Bogotá. 15 bebés fueron salvados de ser abortados y así en otras ciudades sumando 45 bebés cuyas mamás pasaron por enfrente de las vigilias de 40 días por la vida se conmovieron al saber que hay alguien rezando por ellas y mostrándoles el rostro misericordioso de Cristo y que además les entregaron una información en donde ellas podían ver que hay otras opciones y así estos bebés fueron salvados de ser abortados. Y cuéntanos por favor, ¿cómo pueden los colombianos unirse a esta campaña y seguir trabajando por la vida en su país? Bueno, búscanos en Facebook, tenemos una página que se llama 40 días por la vida Colombia, ahí estamos todo el tiempo disponibles para responder los mensajes internos que nos manden, también tenemos un correo electrónico que se llama 40 días por la vida, arroba 40 días por la vida colombia, arroba gmail.com o en el celular 322-341-7515. Llámanos porque realmente necesitamos movernos, tocar corazones y este es el principio del fin del aborto. Muchas gracias Pamela por este trabajo que hacen y esperamos que muchas personas se unan a defender la vida. Muchas gracias. Una gran iniciativa, la de 40 días por la vida. Es una gran campaña y qué importante es que puedan rezar frente a estos lugares de aborto y que las personas se puedan dar cuenta justamente de lo que pasa. También me parece importante, Eddie, rescatar que se tiene que trabajar a través de las leyes, se tiene que también marchar por la vida, pero no olvidarnos de lo más importante, de lo fundamental, que es la oración. Tenemos que hacer todo, Isabel, y para hacerlo bien como cristianos tenemos que comenzar con la oración y en segundo lugar ofrecer las dificultades que significan defender un bien tan importante como la vida, que la sabrán. Pero el Señor cuenta con nosotros en esta tarea. 40 días por la vida es una gran escuela de oración y de vida en defensa de los más vulnerables. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Perú, Miguel Bizarraga, quien nos trae las últimas noticias de la iglesia en este país. Adelante, Miguel. Hola Isabel, hola Eddie, les mando un fraterno saludo desde Lima y les cuento que el pasado 31 de octubre y primero de noviembre la iglesia en Arequipa celebró a lo grande la Fiesta Juvenil de la Fe que contó con la participación del grupo musical Alfareros. Más de 7 mil jóvenes llegaron al nuevo santuario de la Virgen de Chapi en el distrito de Polovaya para participar en la Fiesta Juvenil de la Fe realizada por séptimo año consecutivo. Pero esta edición fue diferente ya que marcó el término de las obras en el templo dedicado a la patrona de Arequipa. El evento contó con la presencia del grupo musical Alfareros que fue nominado a los premios Grammy Latino 2018. La agrupación católica que llegó desde República Dominicana hizo bailar y cantar a los jóvenes al ritmo de su característica mezcla de música tropical y baladas con mensajes de Dios. Monseñor Javier del Río, arzobispo de Arequipa, también estuvo en el festival compartiendo gratos momentos con jóvenes, seminaristas y sacerdotes. Por otro lado, en Lima se dio por concluida la campaña 40 días por la vida y el arzobispo de esta arquidiócesis, Cardenal Juan Luis Cipriani, presidió la misa de clausura. En su homilía, el arzobispo de Lima y primado del Perú llamó a no permanecer en silencio ante el drama del aborto porque eso significa ser cómplices del demonio que usa esa práctica para eliminar de manera silenciosa millones de vidas. Desde la catedral, el purpurado denunció que el aborto realmente es una presencia del demonio que elimina millones de criaturas ante el silencio cobarde de la humanidad. Por otro lado, el arzobispo manifestó que la iniciativa 40 días por la vida es una campaña para implorar la misericordia, para dar un mensaje de esperanza a tantas personas que se ven amenazadas y a veces les da miedo de ir adelante con su embarazo. Ahora les cuento que el pasado jueves 8 de noviembre se estrenó en el Perú la película documental Fátima, el último misterio y el arzobispado de Lima, en colaboración con Cinemark, realizó el preestreno del largometraje. Fátima, el último misterio, muestra cómo la madre de Dios ha guiado el mundo en los 100 años que han transcurrido desde sus apariciones en Fátima. El preestreno contó con la participación de 450 personas entre sacerdotes, religiosas, familias y miembros de movimientos eclesiales de la arquidiócesis. El documental ya se ha estrenado en 13 países de Europa y América, ha sido visto por más de 300 mil personas y estará expuesta en ocho salas de cine del Perú. Por el momento, estas son todas las noticias de la Iglesia en el Perú, informó para EWTN Noticias, Miguel Bizarraga. Muchas gracias, Miguel, por la información. Y para finalizar el noticiero, queremos contarles de una linda y gran iniciativa que se promueve en Panamá con preparativos para la JMJ 2019. Y es que 35 reclusos de la cárcel de La Joya y la Nueva Joya están construyendo 250 confesionarios que se instalarán en el Parque del Perdón durante la Jornada Mundial de la Juventud 2019. Según las declaraciones de estos hombres privados de su libertad, este trabajo de evanistería, que puede parecer simple, les ha regalado una segunda oportunidad de vida, ya que en el taller han ganado horas de sosiego, aprendizaje, trabajo en equipo y confianza en sí mismos, aptitudes que piensan poner en práctica una vez que salgan del centro penitenciario. ¡Qué gran noticia, amigos! Y con esto llegamos al final del noticiero de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y escribirnos a nuestro correo electrónico. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!